Música Hola gentucillas, soy Xamonquito y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Worldwide 2 Nuzlocke Hoy vamos a continuar en la Fragata Plasma, estamos en la recta final de la serie y se viene lo más difícil de todo En el anterior episodio perdimos a un Pokémon, perdimos a Max, está aquí He curado a los Pokémon un poquito con los objetos que tenía porque la verdad no tengo muchos objetos para curarme Y ahora mismo no quiero salir de la Fragata porque hay que hacer un camino bastante largo y no tengo vuelo Y tenemos aquí a Max debilitado nuestro Electros Tenemos a Rubén que le he puesto un antídoto y un par de limonadas y en fin, es lo que podemos hacer De momento es lo que hay, vamos a intentar continuar, creo que aquí nos deberían curar en algún momento dentro Y si nos vemos ya muy apurados, pues nada, tocará ir al centro Pokémon Pero de momento vamos a intentar continuar así Vamos para allá, teníamos que conseguir, bueno primero, este ya no lo habíamos cargado Tenemos que conseguir la contraseña para poder acceder a la zona final del barco básicamente Y ojo, hay camas libres, mira justo, buenísima mira, pues he malgastado una limonada, un agua fresca y un antídoto Pero bueno, ya nos ha curado, buenísima, lo malo es que tenemos ahora curado a Max, pero está muerto, no cuenta Así que, bien, está bien eso, maravilloso, sabía yo que aquí te tenían que curar Vale, pues vámonos, tiramos por aquí abajo a la derecha y a ver que hay Tú luchas, este lucha Aquí tenemos por aquí un polizón, vaya, vaya, si me derrotas te daré una pista para conseguir la contraseña Pues vamos a derrotarle Necesitamos la contraseña así que let's go Muk, ok Vale Y para Muk tenemos a Alexis Alexis, la verdad es que no me da buenas Contra Muk no tendrá cosa muy fácil, vamos a meter a Jordi Que con tierra viva le vamos a hacer muchísimo más daño A ver que me hace, puede tener sombra viva como mucho Laza mugre, va a ser poco eficaz, aún así va a despegar duro, eh Son 120 de potencia Vale, bien, buenísima Me envenena, vaya por Dios Bueno, tenemos las camas al lado, eh, así que no hay problema Vamos con tierra viva Ahí está, ¡pumba! Aunque golpeo también con psicocarga super eficaz, así que Vámonos Vale, 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 bien, de otro mal muere Onda tóxica, la vamos a aguantar de lujo Esa es, pues ya está Metemos ahora psicocarga y Muk a la fosa Vale, Alexis a 61 Que sea el Infernail Y ahora Raticate Para Raticate vamos a continuar con Alexis mismo Que yo creo que de una bocajarro, bueno, creo no De una bocajarro va a morir Somos más rápidos, le sacamos 5 niveles, 6 niveles de hecho Y Raticate fácil y sencillo Al suelo Vamos a continuar Y ahora qué pista me das Es una clave numérica No tiene ni para joder ni idea, ¿eh? Vale, el segundo número es un 7 De momento complicado, ¿eh? Averiguarlo Vamos a seguir combatiendo A ver el Team Plasma Qué me ofrece Espero que no sean muertes Que ya llevo varios episodios Pillando como un campeón Crocodile Madre mía Cuidado Vale, cuidadín con Crocodile Vamos a cambiar A Romero No me la juego ni un pelo Y con Romero Tenemos la Raíz Grande Con Giga Drenado Vamos para allá Shining Vale, cara susto Me baja mucho la velocidad Me da bastante igual Vamos con... Eh, no, me he hecho Rayo Solar Sin querer, me he equivocado Da igual Va a morir igual Absorbe luz solar Puebo sucio Rayo Solar Le va a destrozar A menos que con Tormenta Arena También se va a haber resentido La potencia de movimiento Pero no es así Buenísima Vale, si me veis un poco más Panol y de lo normal Es que me duele un montón la cabeza Estoy grabando porque no quiero dejaros sin vídeo Pero estoy un poquito chup Chup Vale, Magneton Vale, vamos a continuar con... Eh... Rubén V de fuego y Magneton va a caer Aunque va a tener robustez Así que de primeras vamos a hacerle psicocarga Le bajamos un poquito la vida Y luego con V de fuego le matamos de una Chirrido No hay problema Ahora sí que sí Vamos con V de fuego Y al suelo Espero que os esté encantando la serie De verdad Me alegra un montón Porque los últimos episodios están teniendo casi 2000 likes Y es una pasada que sigáis manteniendo la meta de likes Desde el principio de la serie Sois increíbles Gracias por el apoyo de verdad Y gracias a los miembros del canal Somos ya creo que 82 miembros Es una locura Gracias de corazón Y me encantaría llegar a los 100 miembros Así que si queréis ser miembros del canal Podéis darle al botón de unirse de ahí abajo Y apoyar el canal a muerte Vale, una pista El último es un 7 Y el segundo también era un 7 De 4 dígitos Ya estamos un poco más cerca Vamos para allá Vamos a curarnos en las camas Vale, y ahora vamos por aquí Y vamos a combatir contra este de aquí ¿Ah no? ¿También? Lol Era un sueño tenerlo de mi terna infancia Cuando los vi hace 2 años lloré de la emoción Lol ¿Vale? Ah, esta lucha directamente Tengo lo que buscas Pero si quieres Si lo quieres ya sabes lo que hacer Pues claro, combatir contra mí Vale, pues supongo que tendrá la tarjeta Vamos a combatir contra ella Plasma recluta Saca B-Sharp Cuidado A ver, B-Sharp es fácil Pero no me puedo fiar Vamos con la Bocajaro Que es por 4 Le matamos de una Ahí está No me ha hecho golpe bajo ni nada Ahora sí que toca cambiar, eh Pupitar Bueno Vamos con Hulu Y Hulu de un golpe de tipo agua Le va a destrozar Que Pupitar no es todavía roca siniestro, eh Directamente roca-tierra Así que vamos con Surf Madre mía Vamos para allá Bueno, digo que me duele la cabeza Toso en el vídeo Vais a asaltar todos ahí en plan Oh Dios mío, se nos muere Que no, que estoy bien tranquilidad En realidad creo que sé por qué es Y es porque esta mañana No me he tomado un café Y como la verdad Tengo un poquito de adicción al café Me he tomado solamente uno al día, ¿no? Pero para desayunar por la mañana Pero si no me lo tomo Lo noto muchísimo Y no me he enterado de lo que me va a sacar Así que vamos a continuar Bail Plum Vaya por Dios Lo voy a cambiar Para Bail Plum hay que meter A Rubén Y Rubén de un nube de fuego Se lo carga Danza de Teo ¿Puedo aprender Bail Plum? Danza de Teo Oh shit Bueno, si somos más rápidos ¡Somos más rápidos! Y V de fuego Se come a ese Bail Plum Con patatidas Efecto esfora Me duerme, me da igual 1500 de experiencia Y Hulu sube al nivel 60 Perfecto A ver, ¿qué me dices? ¿Me da la tarjetita? ¡Wow! Era más de fuerte Tuve un regalito La tarjeta plasma Sí señor Ahí está ¿Y qué mal me das? Vale La contraseña El resto es cosa tuya Vale Hay que ver si la encontramos ¡Golpe bajo! Mira, justo hablando del rey de Roma Golpe bajo es un ataque muy bueno Vale, no puede aprenderlo a nadie Bueno, Hulu sí Oh, qué buena Puede venir muy bien De hecho le va a quitar triturar Golpe bajo es casi igual de potente Y puedo golpear con prioridad Puede estar bien Vale ¿Y tú qué me dices? No estará refiriéndose a ti por meafonía Con esto de los polizones, ¿no? Va Te voy a dejar de pasar Con la fuerza bruta que tengo Prefiero no abusarte a una criaturilla como tú Voy a hacer la vista gorda ¡Ja! ¡Qué flipao! Vale, vamos por aquí Me muero como una ostra en este barco Voy a jugar contigo ¡Hala! Pues voy a jugar y te voy a partir la crisma Ok Vamos a por el siguiente ¿Tú qué me sacas? Stingland me recluta, me saca un Pokémon Skuntank Ok Vale Para Skuntank no hay problema Vamos a tirar directamente Puño Fuego Porque no nos va a matar de un golpe ni de broma Y la dejamos a mitad de vida Me lanzallamas Ya está Hecho Y un cuidado Vale Puño Fuego Skuntank Y ganamos Tres de los cuatro números son iguales Vale Tenemos que el segundo y el cuarto son siete Como tres de los números son iguales El primero o el tercero también es un siete ¿Cuál será el otro? Eso es lo que hay que averiguar Como me dejan hacer el pan que me gusta Estoy más que contenta Pero me pregunto si el tema le fastidiera Estar a pan y agua todos los días Vale Hay que curar a los Pokémon Y vamos a intentar hablar con el resto Vale, esto no es A ver si nos dicen el resto de números De la combinación El primer número es el siete ¿Vale? Pues ya tenemos que es siete, siete X, siete El tercer número es el que nos falta Ok Vamos a buscar por aquí ¿Y tú que me dices? El favorito es el cero Ya está Siete, siete, cero, siete Siete, siete, cero, siete Gentucilla Tiene que ser ese Tiene que ser ese Tenemos la tarjeta Adelante Vale ¿Quieres probar? Sí El número es el siete Siete, cero, siete Ok Yo creo que es este Contraseña aceptada Buenísima Se han desactivado las barreras Podemos continuar Uh, se viene Vamos para allá Gechis O Menek Es Menek, es Menek Has llegado hasta aquí Así que he de reconocer Que cuentas con grandes dotes Para entrenar Pokémon Ya que has venido expresamente Hasta aquí Creo que voy a mostrarte algo Mira El Pokémon legendario de hielo Kyurem Madre mía Míralo Los misiles de hielo Que disparamos contra Kaolin Son fruto de la combinación Del poder gélido de Kyurem Y el impecable desarrollo científico Demostrado por el Team Plasma Bueno Podrías convertirte en una amenaza Para los planes del Team Plasma Así que te eliminaré aquí mismo Ojo Ni en sueños Muchas gracias por desactivar Esa combinada barrera Me has salvado Va Os aplastaré como a moscas Vamos a combate doble Bien Gracias Suerte por ayudarme Porque yo solo contra Menek Con 5 Pokémon No sé si habría podido Se viene con batazo doble Vamos para allá Liepard y Wall Rain Puede ser perfectamente El Liepard Que le robaron del Purloin De la hermana pequeña De suerte Vale Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y vamos a meter a Hulu Porque ese Wall Rain Me puede destrozar a Alexis A ver que me hacen Vale Robo Quiere borrar Robar el siguiente movimiento Vamos Y evitamos el Ventisca ¡Qué potra! Y ahora es positivo que es Al Liepard Tenía que haberse hecho a Wall Rain Inteligencia artificial Y le he dejado un PS Qué suerte tenemos Menos mal que hemos perdido O sea que ha fallado el Ventisca Vale Vamos a tirar aquí Surf Y golpeamos a los dos Golpe bajo Me da igual Se lo hace a él Somos más rápido de nosotros Somos más rápido de nosotros Uh Ventisca Hulu lo evita No me lo puedo creer ¡Qué potra estoy teniendo! Vale Surf Lo malo es que le mato a él también Pero me cago al Liepard Y así me saca el siguiente Pokémon Vale ¿Cuál es tu siguiente Pokémon? Ok Tenemos experiencia Se cura con restos Y el siguiente Pokémon es Carnivine Y el de mi compañero es Emboar bien Emboar bien increíble tío Vale Vamos a tirar Rompecoraz aquí Vámonos ¡Machada sí señor! Aunque cuidado Igual debería haber ido a por el Carnivine Ahí no le mata Igual debería haber ido a por el Carnivine Terremoto De World Rain Levitación Cuidadín Eso va a doler Para, para Vale Crítico Rompecoraz, vamos Mierda Me voy a bajar la defensa No me vayas a por mí No he caído en esta Lleve hojas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Juego! Estoy con dolor de cabeza Y estoy desconcentradísimo A ver También os digo Joder tío Vamos a ver Es que mira Ataca del tiempo planta Es fuerte Contra Jordi Y contra Hulu Y si meto a Rubén Alexis o Romero Son débiles Al agua o hielo De World Rain No tenía un cambio No tenía un cambio fijo seguro Pero haber hecho Rompecoraz es lo peor Que podía haber hecho Joder tío Vale vamos a ver Lo tenemos complicado aquí Voy a tirar a Romero Y vamos a jugar a lo seguro Romero se va a cargar Al World Rain Que Carnivine no nos toca Vamos a ello Energibola Al World Rain Ahí está Energibola Al World Rain No lo cargamos Hay que jugar más defensivos Aquí No es cuestión de si yo Le puedo tocar o no Es cuestión de intentar Que él no me toque a mí Vale No me lo puedo creer Picadura No da igual Lo vamos a aguantar Vale bien aguantado Ahí Machada No le hagas un ataque de fuego No Menos mal que aún así Le mata Menos mal que aún así Lo destroza Pero ya le podrías haber hecho Un ataque de fuego Macho Vale Drif Blim Cuidado Joder Drif Blim Tío Drif Blim Golpea Super eficaz A todo Mi equipo A todo Vamos a jugar a defensivo Drenadoras A Drif Blim Vale Bola sombra Vale Se lo hace a él Me parece bien Se carga de emboar Poco resplandos Lo vamos a aguantar bien Aguanta 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 Bien aguanta Vale Recuperamos vida con las drenadoras De 127 Nos curamos a Que buena Aguantamos un montón Flygon Si señor Vale Y tú vas a meter Otras drenadoras aquí Vale Drenadoras Y a ver si él puede hacer algo Triturar Bien hecho Vale 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 Perfecto Del siguiente muere Se ha subido la defensa Se lo ha bajado La acrobata con la jama voladora Cuidado Cuidado Para Romero No 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 8 No me lo hagas No me lo hagas A mi 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 No me lo puedo creer Tío Acrobata Gema voladora Y focus A Shining Tío Hubiera metido Al que hubiera metido Me los mataba Porque acrobata A Alexis Se lo carga A Ruben Con bola sombra Se lo carga Y a bola sombra Con Jordi También se lo carga Tío Joder Que combates Vale Se acabó Hay que concentrarse Tío Es que aún así Es que no podía haber hecho nada Es que no podía haber hecho otra cosa Tío Es que no podía hacer otra cosa Tío Tengo que meter a Ruben Y cargarme al Drift Blink Para que el Magnetzer No me pueda tocar Vamos con rayo Fusión al Drift Blink Bola sombra Más rápido Él Por el habilidad Liviano No me lo puedo creer Para, 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 para No me lo puedo creer No me hagas No me hagas focus Al Bichini Tiene la habilidad Liviano Tío Es que aún así Es que no podía sacar a nadie más A cualquiera que me lo haga Me lo destroza Tío No me mates Por favor Por favor Por favor Por favor Atáquale a él A él A él No, pero coño Es que no le toca Fuego resplandor Vale Lo aguanto Si me hace a mí Lo aguanto Se lo hace a él Menos mal Madre de mi vida Tío Y la entrenadora Muy baile Otro que me hace Super eficaz a todo Tío Tengo que cambiar a Alexis Para que el Tajo Umbrío No me quite nada Y el Fuego resplandor Tampoco Si me lo hace Pero como me haga Un focus Es que es que Lo tengo jodido Tío Estaba claro Tío Aguantas Bien aguantado No me hagas rayo Avalancha Bien Retrocéderlo Por favor Retrocéderlo Por favor No lo retrocede Fuego resplandor Bien Se lo hace a él Vale, vale, vale Se lo deja 6 PS Tío Vale Y ahora es Puño fuego Al Magneton No me quiero bajar Las defensas Locuras Me parece bien Total No estás haciendo nada Puño hielo Vale, se lo hace a él Mátalo Me ha dado a por culo el Fly Con una vez sacas algo útil ya Vale Puño fuego Hay que cargarse a este Que de un rayo Me puede dejar tiritando Fuera Magneton Y sin bajarme la defensa Si hubiera hecho a Bocajarro Hubiera sido más peligroso Nivel 62 Vale, nivel 60 para Rubén Que es el Dictini Vale Solamente quedamos Uno y uno Ultra puño Con prioridad Por cuatro Y con stab Cae Weebile Dime que ya está Por favor Dime que ya está Qué destrozo Tío Voy a hacer papilla El Team Plasma Por cierto ¿Dónde estamos? Ese Pokémon ¿Está envuelto en hielo? ¿Tiene algo que ver Con Ciudad Caolín? Ah, parece que te subestime Si actúas con sensadez Y prudencia ¿Por qué te arriesgaste Y te infiltraste En nuestra guarida entonces? Está más que claro Haría lo que fuera Con tal de recuperar El Pokémon de mi hermana pequeña Fuiste tú quien arrebató A mi Purloin A su hermana O sea, mi hermana Si se trata de un mísero Purloin Seguramente lo esté usando cualquiera Lo que no alcanzo a entender Es por qué te empeñas En recuperar a ese Purloin Cuando hay muchísimos ahí fuera Mi abuelo Que en paz descanse Atrapó ese Purloin Para mi hermanita Así que tiene un valor sentimental Irreemplazable ¿Sentimientos? Quizá se trate Quizá para ti se trate De un asunto de gran importancia Pero desde el punto de vista De otras personas No es nada más Que una nimiedad ¿Acaso te has parado Contemplar la grandeza De un barco como este? Este barco ha sido diseñado Para hacer el uso Del poder de Kyurem El Pokémon legendario Con esta maravilla De la ciencia Lograremos oprimir Toda Teselia Parece que Kyurem Se ha recuperado por completo Demos un buen uso A la punta de N Trío sombrío Encargados del resto Cierra el pico de una vez Eres tú quien ha perdido Patán Ojo Se viene Mirad ¡El barco de Peter Pan Chavales! Madre mía Willy Equipo Plasma No importa donde yo hais No podréis escapar Oye ¿Qué es eso de ahí? Ojo Perdón por el retraso Me imagino que habrán puesto rumbo Hacia el boquete gigante ¿El boquete gigante? Eso está al fondo de la ruta 22 ¿No? Muy bien Pues yo voy tirando para allá ¡Acompáñame Jamork! Ese Pokémon Kyurem ¿Verdad? Su grito ha sonado triste Madre mía Kyurem El Team Plasma Está usando a Kyurem Para sus retorcidos propósitos ¿Y qué podemos hacer Para detener al Team Plasma? Si Como tal Si tal como dijo Lirio Kyurem es un legendario Pokémon De tipo dragón El único que podría hacerle frente Es Reshiram O Cekron Pero ahora ninguno de ellos está aquí Supongo que habrá que buscar a alguien Digno de reconocimiento del Pokémon legendario Pullita Codo codo Guiño guiño Yo Entonces ya Vamos para allá Por cierto Aquí dije que El Crustle era Pokémon extra Por lo de haber ganado a Vido y Letty El Pokémon extra fue Gurdur ¿Vale? Este Pokémon que captura aquí Que es el Crustle Es un Pokémon de evento Porque salía ahí directamente en el Overworld Así que Nada Eso Para que lo sepáis Voy a necesitar Literalmente Hacerme entero equipo nuevo Para la fase final Si no la tengo Clarísima Si no voy a palmar muchísimo Madre mía La llevo clara Voy a poner un repelente Y voy a explorar esto Vale Pues luchamos contra la luchadora Laia Me saca mi enxao Cuidado Cuidadín Vamos a cambiar Metemos a Jordi ¿Vale? Bote Me da igual Lo vamos a aguantar bien Psicocarga Vente bote Ahí está Me paraliza Vaya por Dios Psicocarga lo tiene que matar Muere de una misión Buenísimo Ahí está Vale Seguimos explorando Vamos a por este Soy Ricardo El rey del Karate Pues vamos a ver Si te defiendes tan bien Como pareces Madre mía Madre mía Dos Pokémon Cuidado Brelum Vale Brelum es fácil Y un puño fuego Tiene que morir Ahí está Puño fuego de Alexis Ok Vale Brelum cae de una Estoy muy tenso Es que estoy muy preocupado Uff Espérate No lo había leído Sock Jordi Vale Aguante Me da igual Vamos con masa cósmica Anticipo Me da igual Nos usatamos la defensa Ahí está Y ahora sí Psicocarga Anticipo Me da igual Paralizado Vaya por Dios Aguante Vale No me está tocando Psicocarga No hay problema Vamos con tierra viva Mismamente Venga Fuera Sock Ganamos al señor Y vamos por aquí A ver que hay O que va Tóxico Pues es una meta Que puede venir Muy bien Muy bien Puede venir Vamos a volver Madre mía Tío Hulu Debilitado Max Debilitado Y Romero Debilitado Vamos a ver Como nos salió Nuestro querido amigo El Krastel Vale Naturaleza Más Que es Más ataque especial Por lo menos Tiene robustez Rompecorazo Tijera X Tiene mala velocidad Joder Que me salió Lamentable De verdad La naturaleza Son horribles En este juego Ya veremos Que equipo Me puedo formar Lo tengo Bastante complicado Pero hay que Intentar hacerse El mejor equipo Posible Quizás Si todos los Nuevos Pokémon No han estado A la altura Hay que recurrir A nuestros Viejos amigos En fin Getucilla Vamos a dejar El episodio De hoy Por aquí Nos han fulminado Para el próximo Episodio Probablemente Hagamos un equipo Nuevo Pero ese Episodio Seguramente Lo grabemos En directo Y ese Directo Será Mañana En Twitch Avisaré Por aquí Por Youtube Estad muy Pendientes Porque lo haremos En directo Capturas De Pokémon Que podamos Hacer Avanzaremos En toda la aventura Lo que queda Del Team Plasma Luego los que no Podáis estar No os preocupéis Porque lo tendréis Editado como episodio Normal Pero va a ser Un episodio Largo Porque va a ser Entrenar Capturar Formar el equipo Y ir a por el Team Plasma Así que Espero que me apoyéis muchísimo Porque necesito de verdad Un empujocito Para pasar esta serie Entonces ya Espero que os esté encantando Gracias por apoyarme Siento si está un poquito más apagado Un poquito más tolay Pero estoy un poquito malo Y en fin Espero que me perdonéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo de Atucilla Adiós Chau 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 ¡Gracias!